Las tareas de limpieza y trabajos de mejora se desarrollan en la rotonda de acceso al Centro Comercial Puerta Europa y en la parte trasera del edificio. Los delegados de Parques y Jardines y Segundo Ávila y Medio Ambiente, Laura Ruiz, han supervisado los trabajos que se han cuantificado en 9.500 euros y que se pagarán al 50% entre Ayuntamiento y el Centro Comercial Puerta Europa. Por otra parte, la Delegación Municipal de Parques y Jardines también han comenzado las labores de desbroce en la parte trasera de los edificios de la urbanización marina del Carmen en la barriada San Bernabé. Los trabajos se engloban dentro del plan de desbroces para la prevención de incendios, ya que en la zona están ubicados dos tanques de gas propano. Para ello se están empleando dos desbrozadoras y el tractor desbrozador con el que cuenta la Delegación Municipal.